Amanezco nuevamente sola, ya no he vuelto a pensar en ti Aunque tus sueños sigan reclamando que yo era para ti Era yo la que te daba vida, te enseñé lo que era compartir Pero a veces el amor termina, ya no siento nada más por ti Fuiste algo en aquel momento, pero hoy lo siento, no puedo fingir Ya no intentes regresar el tiempo, ya es muy tarde, ya no hay nada aquí Ojalá que encuentres todo, lo que un día yo te di Ojalá que de ese modo, tú te olvides ya de mí Ojalá que sea muy pronto, que alguien te haga más feliz Ojalá que no me extrañes, que yo no te extraño a ti Sé que piensas que no te quería y que solamente te mentí No me importa ser hoy tu enemiga, solo quiero continuar sin ti Fuiste algo en aquel momento, pero hoy lo siento, no puedo fingir Ya no intentes regresar el tiempo, ya no intentes regresar el tiempo Ya es muy tarde, ya no hay nada aquí Ojalá que encuentres todo, lo que un día yo te di Ojalá que de ese modo, tú te olvides ya de mí Ojalá que sea muy pronto, que alguien te haga más feliz Ojalá que no me extrañes, que yo no te extraño a ti Ojalá que encuentres todo, lo que un día yo te di Ojalá que de ese modo, tú te olvides ya de mí Ojalá que de ese modo, tú te olvides ya de mí Ojalá que de ese modo, tú te olvides ya de mí Ojalá que de ese modo, tú te olvides ya de mí